El gran guerrero espartano Por editar los vídeos y demás Entonces pues aproveché Mientras iba publicando vídeos diarios Y tal, y contestándose a vuestros mensajes En más de un vídeo me habéis dejado Algún mensaje, oye si te ha pasado Este cofre, oye te has dejado este cofre Bueno, deciros que a día de hoy, ahí veis las dos Barras que tengo, vitalidad y Magia, están al máximo Este es el máximo que podéis conseguir en el juego No me he dejado ningún cofre Ojos de gorgona Los tengo todos, ningún cofre De plumas de fénix, bueno habréis visto Si habéis seguido la serie hasta este punto Que me han saltado los correspondientes Trofeos, así que no os preocupéis Que los únicos cofres que me he dejado En el camino que sí, que me he dejado alguno Son de orbes, vale Y son prescindibles, porque tampoco Hay Poderes de kratos o armas Como la espada, que no me interesa Mejorarla, esa espada Artemisa creo que es, ¿no? Se llama espada Artemisa Pues no me interesa nada mejorar Bueno, mucho ojo aquí, que esto es Puñetero, porque ya sabéis que un juego de plataformas Con cámaras fijas Es muy peligroso, ¿eh? Imagino que será por aquí Porque el otro camino No me llevaba a ningún sitio Eso es Vale Mira, allí tenemos un cofre de orbes Voy a ir primero por aquí A ver A ver Y de aquí Ahí, pero no hago nada No sé si salto de ahí Ahí No veo muy bien el suelo A ver Uf, he caído encima el cofre justo, ¿eh? Cógelo, kratos Eso es Vale Madre mía, cuánto grito, ¿eh? Cuánto grito Venga, hemos llegado Bueno, como veis En el infierno Los enemigos son Son como versiones infernales, ¿no? De A ver A ver, a ver ¿Qué vais a hacer? Venga Me aparto eso con una contra Muy bien Sí, señor A ti Te voy a utilizar para Para golpear a los otros Venga A ver ¿Por dónde venís? Mira que ha condenado Me ha hecho un combo extrañísimo Porque me ha dado un golpe Se ha parado Ha dado otro golpe Y luego me ha dado un tercer golpe Que es el que me ha pillado bien Toma, la tiración Fuera Vale Hay más enemigos ahí arriba Por lo que veo, ¿no? Vale Pues tendrá que saltar por aquí Un doble salto Eso es Venga Poriros A ver A ver, a ver Estoy muy pesados, ¿eh? Ahí, perfecto Ahí, perfecto Me abro un poco de camino Quieto Látigos rápidos Son de tres golpes Pero Hace mucha pupa Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Eliminado Perfecto Venga, sigamos Vale, vale, vale Recuerdo esta zona Puñetera Más no poder Porque es una zona Con muchos pinchos Cuchillas peligrosas Venga, despacio Venga, despacio Despacio Eso es Si nos toca cualquier cuchilla Hasta luego, ¿eh? Que lo sepáis Vamos a hacer un salto ahí A ver Vale, perfecto Cogemos aquí Por esa puta A ver ahora Al volver a A esa especie de tronco giratorio Cuidado Pasamos Aquí ni nada Ah, bueno Allí hay uno ¡Uy, va! Tira flechas ese, ¿eh? Me lo he quitado el pendiente Bueno, a ver ahora El salto Vale Venga, a ver ¿Qué tienes para mí? ¿Cofrecito? Bien Bien de orbes Eh... Voy a mirar Porque aquí tiene que haber Orbes secretos Segurísimo Vamos a pasar Cuidado Sin cárcel, ¿eh? Kratos Cuidado con las cuchillas Que tiene una pinta De cortar Me caí Que tener mucho cuidado En esta zona Venga Estamos aquí De otra vez, ¿no? La verdad es que me han matado Muy pocas veces Durante la serie Muy, muy pocas veces Siempre he sido Pues algún botón Que no he pulsado En el Cuidado En el Quick Time Event Ya Ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto A ver Siempre No ha sido ningún enemigo Ha sido Pues eso Un botón De pulsar Una secuencia de esas O algún salto Que hemos hecho Que hemos saltado Al vacío Tiene que haber algo Bueno Este cofre Tiene que tener La tela de orbes Sí Mira Me ha dado casi Tres barras ¿Cuántas orbes tengo? Vale 3.686 Para 5.104 Ahora lo malo Es que hay que hacer El camino de vuelta A ver ¿Para dónde va la cuchilla? Vale Voy a llegar hasta este punto Eso La cámara que se coloca detrás Vale Estúpelo Bueno y de aquí Saltamos Aquí Venga Estas cuchillas van muy despacio Fijaros Y las otras van muy lentas Y encima cambian El orden de giro Cuidado Esto hay que estar pendientes También A ver Separa ahí Ahí detrás de esta Eso es A ver A ver Si a este le puedo coger ¿No? Vale Adiós chaval Vale Aquí tenemos Otro tronco Con más cuchillas Vaya zona Esta es donde hemos ido Cuidado que aquí tienen Las cuchillas Mucha velocidad A ver Eso es Mira Le iba a lanzar Pero la propia cuchilla Ya le ha cortado Al enemigo Vamos a dejar que corra un poco Y que se pare Cuando se pare Es cuando podamos pasar De forma más segura Venga Ya va frenando Bien No, no te pares Ahí justo en el medio No te pares Ahí justo en el medio Estupendo Bueno Pues yo creo que he cogido Todos los cofres De esta zona 4700 Estamos a puntito De mejorar El ejército De Hades Que es una Una habilidad de Kratos Que a mi personalmente Me encanta Aprovecha Pasa rápido Cuidado Cuidado que la liamos Ahí, ahí Forzando la máquina Forzando la máquina Párate Condenada Eso es Pierde plomo Ahora va a acelerar La cuchilla Nosotros vamos Vamos a parar Tampoco tenemos prisa Eso es Que acelere lo que quiera Pero que ahora pare Cualquier contacto mínimo Sea el que sea Con una cuchilla Nos tira Ya lo digo Bueno Pues estamos aquí Ahí ha hecho La cámara Un extraño giro Que no me ha tirado De milagro Bueno Y eso ¿Hay algún Algún arquero O algo? No Uff Como me ha regado Ahí Como me la he jugado Ahí Ahí no sé Si hay No, ahí no hay nada Ahí tampoco Venga Vas en las cuchillas Vale Parece que van frenando ¿No? Venga Vaya hombre Se va a colocar La cuchilla Justo donde no quiero Eso es El dos Ey Espérate Mira esto es mejor Eso es Porque esos condenados pajaracos Lo que pueden hacer Es tirarme Mira ves Cuando te dan un golpe No es que te den un golpe Y ya está Sino que te dan un golpe Y te desplazan A ver Para acá Condenado Te quedaste sin alas A ver A ver A ver No me tiréis Ahora No se os ocurra No se os ocurra Eso es Venga más cuchillas Para allá no es ¿No? Vaya Uf No me ha tirado de milagro Que suerte he tenido ahí No lo podéis imaginar La suerte que he tenido Condenados Son un huevo Casi es mejor cogerlos Y ya sabéis que Pájaro que cogemos Pájaro que liquideamos Ven para acá Eso es Si me siguen saliendo Pájaros Puedo farmear aquí Bueno ya tenemos El ejército de Jadés Vamos a farmear Incluso Me puede llegar Yo creo que Para alguna mejora Mejor de los rayos O de La cabeza de mi lusa Las almas son más poderosas Vale Tengo Dos mil trescientos Mira Tres mil setecientos Siete mil quinientos No Tres mil quinientos Venga Esto para los rayos Ya lo gasto todo Mil ciento dos Para mejorar los rayos Venga Más cuchillas Esto nos acaba Me parece que esta no se frena Me parece que esta no se frena Esta va toda pastilla Y esta creo que no se frena Bueno pues nada chavales Valor y el toro Vale No hay nada Vaya Y ahora me toca soltar allí Vale Vale perfecto Como nos pisamos Tierra medio firme Que cojo Venga vamos a coger Vitalidad Pues si acaso Aquí podría hacer un guardado De momento no lo voy a hacer Venga sigamos Más plataformas No creéis que escapar del infierno Iba a ser tan fácil ¿Verdad? Va a costar lo suyo Vale genial Otro pintamonar de esos Me van a tirar Uff No me han tirado de milagro Me van a tirar Los condenados Madre mía No me están tirando de milagro Ahí va Uff Por los pelos No me he caído ahí Ahí pa' acá Que os voy a dar Pero duro Que tos Eso es Mira le he dado a este De aquí arriba Si querés Bueno Que tenemos Minotauro Minotauro Primero como siempre Hay que quitarse A toda esta gentuza Y además estoy viendo Que ahí arriba Hay un cofre con magia Venga perfecto Magia también A ver Había un arquero por aquí Toma pa' ti Se lo tiro Se lo tiro contra el Minotauro Y este igual Vale Está solo el Minotauro Ya no Oh no El Minotauro salió escopetado Le he tirado sin querer Al lanzarle al otro enemigo Le he tirado Bueno pues nada Ahí arriba hay dos Minotauro Vale Vamos a ver Perfecto Uno menos A este le voy a dar palos Quería ahí hacerle Un combo Pero Cuidado Como va Salen más Suelta a Orbex Que lo veo bien Eso es Vete para acá Anda Está chondo Suelta a Orbex Vale Perfecto Dos barras Bueno mira Si hay aquí uno de estos Tiremosle contra el Minotauro Eso Efectivamente Mira Al lanzar los enemigos Los tiramos Lo veis Pero Con un alcance Que no Ni siquiera fuera a tirarles Tanto Vamos Ni mucho menos Mira el Minotauro Todos han salido Todos los Minotauros Nos han salido Al cometa Pues No quería hacerlo Porque ahora me he quedado Sin los Orbex De los Minotauros A ver Vamos a gastar aquí Un poco de magia ¿Se ha abusado? Venga Hay más Ya he dejado Los dos Minotauros Calentitos Quieto Bueno pues si parecía que había pocas cuchillas Más En esta zona Recuerdo que es Puñetera No Lo siguiente Hay que tener mucha calma aquí Porque hay que saber cuándo saltar Ya sabéis que el más mínimo toque de las cuchillas Cuidado Nos tiran para abajo Lo bueno es que no nos matan Simplemente nos tiran para abajo Y nos toca volver a empezar ¿Vale? Esta zona no la tenemos que tomar con tiempo Con calma No queriendo ir demasiado deprisa Porque si quieres Si quieres ir demasiado deprisa La cuchilla te tira Sobre todo justo cuando estás arriba de todo Que es cuando me jode ¿Veis? El salto hay que tenerlo bien claro Cuando usarlo ¿Eh? Porque hay veces que saltamos demasiado La virgen Hay veces que saltamos demasiado Tanto como que nos tocamos con una cuchilla Que no No teníamos pensado Tocarnos A ver Vamos a centrarnos ya ¿Eh? Pasemos Intentar evitar usar el salto Lo que pasa es que en zonas como esta Viene muy bien Para esquivar alguna cuchilla Incluso das un impulso para arriba Sube Vale Está ahí bien ¡Vaya! Claro Es que el más mínimo toque Hace esto Que nos caigamos a la mínima Ahí hemos usado bien el salto A ver Que no nos toque la cuchilla ¿Eh? Cuidado Bueno Ahí me da Claro Es que en ese punto Las cuchillas me daban Sí o sí Vamos a ir siempre por la zona del centro A ver Que pase esta cuchilla Me acuerdo que esta zona Pues eso Se puede hacer puñetera No nos matan Porque sí es verdad Que nos quitan vida Y nos tiran para abajo No es como las otras cuchillas Que nos dan un toquecito Y adiós Despacio Despacio ¡Ay! Por los pelos No he pasado Casi lo consigo Ahí Tenéis que tener en cuenta Que el Extraño tronco este O la extraña columna Mejor dicho Por donde vamos subiendo Gira Y gira Unas veces a la izquierda Otra a la derecha Lo cual hace que los movimientos de Kratos Pues a veces Sean Tengan un movimiento inesperado Por la rotación de la columna A ver Por ejemplo Aquí deberíamos ir por aquí Y ahora pasar Y me va a dar Ahí no tenía que haber pasado En ese momento La Virgen A ver Esto está claro Que tengo que pasar Ahora Bueno Esto a base de intentos Se consigue pasar Porque Quieres que no Alguna te da Pero es sobre todo La primera vez Que llegues a esa zona Que no sabes La cuchilla Como está Pasa Pasa No Cuidado que me caza ahí Eso es Ahora sí Espacio A ver Ahí van dos Seguidas Tiene que ser Tiene que ser cuando venga una Como ahora Eso es Perfecto Estamos cerca A ver Que no nos toque ni siquiera en la mano Cuidado 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 Ahí no va a dar Si pasamos muy rápido Quizá no Lo tenemos Perfecto Vamos a coger un Un cofre de orbes Como recompensa Mira aquí hay dos paparatas De estos Tienes un do Venga ¿Qué voy a coger ahora? Voy a coger vida O sea Vida magia Voy a coger magia Sí Vale Nada más Veo por ahí enemigos Bueno No me preocupan Aquí no hay nada mal ¿Cómo vamos Dos Dos mil quinientos Necesito Dos mil ciento dos Venga Vale Furia de Cebu Nuevas habilidades Ataque más fuerte Ataque de carga más fuerte Vale Pues este también al máximo Solamente nos falta por subir La cabeza de medusa Y la espada de Artemisia ¿Era no? Sí Correcto Muy bien A ver Más cuchillas Que os pensabais Que solo era una columna Ja ja Vale Bueno Ya tenemos la experiencia de la otra Así que esta Con más calma Con más calma Eso es Cuidado que ahí me puede cazar Cazar rápido Uf Por los pelos Vaya Me he metido En un 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 Eso es Bien Espacio A ver ¿Cómo viene la cuchilla? Por ahí Cuidado Cuidado en esta zona Que me cazan Que me cazan Que me cazan Salta Kratos Eso es A ver A ver A ver A ver Pasa Bien Centración Centración aquí Perfecto Hasta la hemos hecho La primera Venga Cogemos un poco de vida Y el cofre de la magia Le dejo Por si sale Minotaurus o algo No No voy a guardar De momento Nada más Continuemos A ver Más plataformas ¿Qué os pensabais? Que escapar del infierno Iba a ser fácil Mucho menos Vale Aquí creo que no vamos A ningún lado Sí, sí Vamos a algún lado A ver dónde vamos Anda Allí hay un cofre Que tiene una pinta Que no veas ¿Qué hago? ¿Intento jugármela? A ver Cuidado, eh Que la cámara está fija Y no me permite ver Y es una puñeta eso, eh Espacio Perfecto Cofrecito Que queremos orbes A ver si terminamos Demasiado Ha sido un cofre pequeño Más bien, eh Vale ¿Dónde estaba? Vale Bien Bien A ver Anda, mira Nuestros amigos Pues mira Voy a gastar magia Acercaos, chavales Bueno En realidad Casi que Diría que ha sido Una caricia Más que otra cosa, eh Ahí sí Parece que se ha pillado Un poquito mejor, eh Bueno La furia de los dioses Vale Y la condena ¿Cómo me ha cortado el común? Vamos Tome rayos Vamos ¿Qué te caerías? ¿No te ibas a llevar ese? Vamos a centrarnos en este Bueno, mira Ha salido otro Por ahí Que ni pinta ni baila Buena, buena, buena A ver si me dejáis Que os encañone a uno Por lo menos Me quieren tirar Los sinvergüenzas Es que me atacan Los dos Al mismo tiempo Nada No me dejan Se ponen Extremadamente pesados No quiero gastar La furia de los dioses Ahí te la has comido Ese combo Sinvergüenza Bueno, cuando salen Vamos Vente para acá Muy bien, chaval Finalmente saca La furia de los dioses Vais a cagar la pata abajo Quietos Es que caro Intento atacar al uno Y me ataca al otro El condenado Ahí Ahí Pero bueno Me estáis tocando las narices Así no voy a gastar La furia de los dioses No quería Cuatro papas natas Como seis vosotros Ya está Perfecto Venga Coger magia Y a coger vida Bueno, vida voy Prácticamente lleno Vale La cosa es ¿Cómo llego hasta ahí? Tiene que ser desde ahí Desde el medio Vale Sí Vale Desde aquí Se supone que debo llegar aquí Bien Correcto Cojo orbes Vale Y cojo más orbes Vale Quince barras Que son cuatro mil quinientos Puedo fortalecer La espada de Artemisa O Bueno Venga Vamos a fortalecer La espada de Artemisa Total Lo voy a ir gastando Porque realmente La mirada de Medusa Contra los jefes finales Pues tampoco es que me sirva mucho Un momento peor De la espada Vale Diez mil Vamos a fortalecerla En su forma final Vaya 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 Calculo a mar ahí Tengo que coger Otra vez los orbes Gracias a que sí Bueno Mira Sabes lo que te digo Que los voy a coger Pero lo que voy a hacer Esta vez Es no gastarlos Sino acumularlos Ya tendré tiempo Más adelante Cuando tenga más Condenado Tengo que escalar Una serie de plataformas Por lo que veo No hay enemigos Ni nada Solamente Escalar Escalar Y escalar Vale Una cuerda Tirada Una piedra Vamos a ver A ver Eso Sube Se supone Que por aquí Podré salir Del reino de Hades Bueno Lo veremos Ah Kratos Ni un momento antes Hace solo un momento Que acabé de cavar ¿Quién eres? Vaya Esa es una pregunta Interesante Pero ahora Debes darte prisa Atenas te necesita Pero como sabías Que yo Atenea no es la única Diosa que te vigila Espartano Completa tu misión Kratos Y los dioses Perdonarán Tus pecados Bueno 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 Hemos salido Al templo del oráculo Que curioso Que Fijaos El enterrador Que ha dicho Atenea no es la única Diosa que te vigila Por lo tanto Se trataba de un dios Pues en el cuerpo De este hombre Del enterrador Vaya Vaya Que dios sería Es ahí la cuestión Sería quizá El propio Ares Que estaba vigilándonos Para ver que trabajamos Quizá el gran Zeus Bueno No sé Bueno amigos En tal caso Me parece un punto idóneo Ya hemos escapado El camino de Hades En Bueno En hacer un guardado Para despedir el capítulo de hoy Y recordar Que ya os digo Yo y os anuncio Que el próximo capítulo Será el último Nos espera la batalla final Contra Ares Así que Nada más Yo os mando un saludo Os cito al capítulo final Para esta grandísima serie Y Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos Adiós Adiós Adiós